Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues agradeciendo aquí la entrevista con el candidato, con el presidente electo de Cozumel, don Pedro Joaquín del Ruy. Muchas gracias por conseguir esta entrevista a Joaquín Pacheco Cabrera. Muchas gracias, Pedro, por recibirnos aquí en tu casa. No, gracias a ustedes, gracias por, ahora sí que por cruzar, como decimos, el charco y estarnos visitando aquí en Cozumel. Bueno, y empezamos de una vez, ¿cómo va pues le trae recepción? ¿Cómo va las cosas? ¿Ya te abrieron las puertas para más o menos mostrarte cómo está la administración pública? No, desgraciadamente no. Ya tenemos contacto al menos con la administración actual, que no habíamos tenido anteriormente. Hasta ahorita tenemos fijada, o más bien la administración actual nos está dando el próximo 23 de este mes para hacer una primera reunión. Esperemos que se cumpla esto y podamos empezar inmediatamente el proceso de entrega-recepción, que es lo que nosotros estamos pidiendo. La pasada administración priista le entregó, empezó el proceso de entrega-recepción con más de un mes, cerca de un mes, dos semanas de anticipación. Entonces, hoy estamos pidiendo la misma cortesía a la administración actual. Que sean recíprocos, ¿no? Así es. ¿Ciencias que hay voluntad en que te entreguen las cuentas o el municipio? Pues mira, desgraciadamente apenas acabamos de una semana, menos de una semana, de que haya ya una respuesta oficial. Nos ha costado mucho eso. Hay muy poco diálogo, muy poca comunicación. Nos da mucha pena. Pero bueno, estamos esperanzados y viendo cuál va a ser el proceder a raíz del próximo 23. ¿Y tú has ponido una con perla así de todo? O sea, ya... No, no he tenido ni un solo contacto con la presidenta. No lo tuve durante campaña. No lo tuve ahorita. Si te refieres a alguna felicitación por nuestro triunfo, no. De ninguna manera. Ni un WhatsAppazo. Pero tampoco lo esperaba, créanme. Ni un WhatsApp, ni un SMS, ni un... ¿cuántos más hay? Llamada. Mail. Toda la cantidad de maneras de comunicarse. No, no ha habido ninguno. ¿Qué les creen que se sane esta relación? Porque ella va a ser regidora, ¿no? Pues de mi parte yo estoy abierto. Estoy abierto al Quierdálogo. No tengo ningún problema con la presidenta municipal. Fue mi contendiente y mi adversaria políticamente durante la pasada campaña y pues yo espero que ella tenga una actitud de colaboración y siempre en búsqueda de lo mejor para Cozumel en el próximo Cabildo. Ella, después de la derrota que tuvo el domingo de julio, pues manifestó que efectivamente se iba a sumar como parte del Cabildo. Ahora, Pedro, ¿qué pasará con todos los funcionarios que no cumplieron con el objetivo de hacer las cosas bien? ¿Se les fincará responsabilidades en su determinado momento? Yo he dejado muy claro y durante campaña lo dije que yo no vengo a tapar el trabajo de nadie, que vengo yo a trabajar por mi gobierno de una manera muy honesta y todo aquel funcionario que desgraciadamente haya tenido una actuación indebida, pues obviamente que nosotros estaremos presentando, pues ahora sí que las demandas, los informes y las denuncias respectivas a la autoridad respectiva, ¿no? No es traer nosotros meter a la cárcel a nadie, pero no vamos a hacer tapadera de nadie tampoco. ¿No habrá borrón y cuenta nueva? No, de ninguna manera, ni para esta administración ni para ninguna otra. ¿Y vas a cumplir lo que prometiste ese capítulo? Claro que sí, vamos a cumplir, tenemos tres años para cumplir también muchas de las cosas, no todas vamos a poder, sobre todo en el primer periodo de los 100 días, tú lo sabes Carlos, que es una etapa muy difícil porque generalmente no tenemos recursos, porque generalmente trabajamos con un presupuesto que nos deja la administración anterior, no podríamos decir que tenemos ahora sí que el caballo agarrado como se debe ser de la administración actual, pero tendremos que cumplir todo lo que hayamos prometido en los próximos tres años. ¿Y vas a matar tres años de presidente o vas a pulinear después de...? No, aquí voy a estar... ¿Vas a salir con que quieres hacer otra cosa? Aquí voy a estar tres años, te lo prometo. Tres años. Una de tus primeras acciones va a ser tomar el mando de la policía municipal, ¿no? Posteriormente nombrar a los funcionarios públicos. Pero tu primera acción como presidente municipal ante los ciudadanos, ¿cuál va a ser? Sí, como tú bien lo dices, el protocolo inicia con la entrega de las fuerzas policíacas a la medianoche del próximo día 30 de septiembre. El primer objetivo que tenemos es ir a tener resultados inmediatos en materia de seguridad, es lo que la gente nos ha pedido, pero también demostrar ahora sí que una apertura, una nueva mentalidad en el gobierno de puertas abiertas a la ciudadanía. Entonces, queremos iniciar con el pie derecho, pero tenemos que empezar en materia de seguridad, sobre todo, porque es donde la gente espera nuestra respuesta inmediata. Hay muchas quejas y denuncias contra la fiscalía en general, también contra el fiscal. ¿Tendrás tú la oportunidad y el valor de hacerle saber al gobernador que, sabe qué, Cozumel, los que nos están mandando como fiscales o las agencias de la fiscalía, no están dando resultados. Más tarda uno en detener a un ladrón y que es dejado libre, sí lo vas a poder hacer. Hablar con los diputados para que la ley que beneficia a los delincuentes, pues se cambie, beneficia a los ciudadanos. Sí, yo creo que desgraciadamente uno de los puntos peores de la administración actual es que no ha entendido cómo funciona el gobierno, y en materia de seguridad también es así. Hay distintas jurisdicciones y el trabajo tiene que ser de colaboración y de cooperación. Como tú bien lo dices, tenemos que tener un trabajo de la mano con el Ministerio Público, con la Fiscalía, obviamente, con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con el Poder Judicial. Yo te puedo decir que he estado ya teniendo relaciones con miembros del Poder Judicial para poder llevar a cabo un buen trabajo de manera conjunta. Al ciudadano no podemos decirle hoy, es que no es mi problema, es culpa del Ministerio Público, que hayan soltado al que robó tu casa. Al ciudadano hay que decirle cómo aprendemos a esa persona y cómo evitamos que esto vuelva a suceder. Y ese es parte de la gestión política, del trabajo político que tiene que hacer un servidor público para dar resultados inmediatos en materia de seguridad. Y la relación de un municipio con la federación, hay delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, como el narcotráfico, como el acomenudeo, que eso no lo puede combatir una policía municipal, si no se necesita del poder de la federación para hacerle frente. Y tenemos una gran ventaja. En Cozumel tenemos todas las fuerzas federales. Tenemos desde la Policía Federal, pasando por la guarnición militar, la base, obviamente, naval. Además, tenemos hasta la base aérea. Entonces, tenemos una gran ventaja, pero hay que utilizarlas, hay que aprovecharlas. ¿Y tienen relación con ellos? Sí, tengo muy buena relación, sobre todo con el general de la guarnición militar, también con el sector naval. Y nosotros lo que estamos ahorita armando son las reuniones con ellos para estrechar esa colaboración, porque es en beneficio de la seguridad en Cozumel. Por lo general, los presidentes municipales electos tienen un tiempo para hacer sus relaciones a nivel federal. Pero hoy también hay un cambio igual a nivel federal. Ya se sabe que el secretario de Seguridad Pública va a ser Alfonso Durazo. ¿Tú ya has tenido algún acercamiento con él, una recomendación que él te pudiese hacer para mejorar la seguridad pública en Cozumel? Todavía no en materia de seguridad, con las fuerzas federales. Sí lo estamos teniendo en otros rubros, en otras áreas. En materia de seguridad, hasta ahorita el contacto ha sido con el gobierno estatal, con la Secretaría de Seguridad Pública. Ya estamos armando las citas con, ahora sí, que las fuerzas federales. ¿Con quién nos hemos reunido en cuestión de materia federal? Pues primera con nuestros diputados electos. Hemos hecho acercamiento con, obviamente, con mi diputada, será mi próxima diputada, Adriana Tecierra. Y también hemos estado ya en contacto con algunos otros diputados de Quintana Roo. Eso es muy importante. Y sí tengo relación con algunos futuros miembros del gabinete del presidente electo. Entonces, principalmente con la Secretaría de Turismo. Yo trabajé hace muchos años para Miguel Torruco. Y tengo una amistad con él. Pero también hemos hecho contacto con otros miembros de lo que será, o al menos lo que se nos está plasmando como los futuros miembros del gabinete. Hasta el día de hoy, Pedro, a pocos días de que, bueno, inicie tu gestión como presidente municipal, ¿ya tienes una terna para quién va a encabezar el tema de Seguridad Pública? Tengo eso, tengo efectivamente una terna que nosotros estamos, que le pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública que nos presente. Y en base a esa terna estaremos escogiendo ahí al próximo director de Seguridad Pública. Ese es el compromiso que hemos hecho con el gobierno del Estado. ¿Quiénes puedes adelantar y quiénes se da tu gabinetazo? ¿Quién te puedo adelantar? Pues te puedo adelantar varios. Gente que ha estado conmigo en campaña estará en mi próxima administración. Yo lo dije muy claro durante la campaña. Lo que pasa es que luego no nos creen a los políticos cuando decimos en campaña. Ya ves, o sea, espérate que tienes antepasados políticos recientes. Así es. Pero la gran mayoría estará ahí con nosotros. Te puedo adelantar, estaré presentando a Hilario Gutiérrez Balazis como próximo tesorero. Ricardo Espinosa Freire, que también ha estado con nosotros. Ya hace algún tiempo armando el futuro programa de gobierno que estaremos presentando. Esos son los dos nombres que te puedo poner por ahora. ¿Quiénes seguramente estarán ahí en algunas otras posiciones? El licenciado Manolo Cota, Juan Carlos Puga, Juan Carlos Villanueva también. Algunos de los nombres que te puedo estar diciendo. Muchas veces el poder transforma. Y tú puedes tener un amigo de la infancia. Así es. Félix tuvo amigos de la infancia. Beto también tuvo amigos de la infancia. Y así muchos, todos, ¿no? Tenemos amigos de la infancia. Y muchas veces queremos gobernar con nuestros amigos. Pero no siempre nuestros amigos piensan o actúan igual que nosotros. Así es. O son la mejor opción. Se transforman, llega el síndrome de Ubrich. Y ocasiona que no correspondan a la confianza que le vas a dar. Si llegara a suceder remotamente eso, ¿tendrías el valor para decir hasta aquí llegaste y por el bien de Cozumel te tengo que cambiar? Sí, claro. Las personas que están, ahora sí, que estoy nombrando. Hay muchas otras que no tengo, que tengo recientemente que las conozco, ¿no? No dije mujeres, pero también hay mujeres ahí. Yo te puedo decir que todos están por lo que yo he visto en su capacidad. Y por su experiencia dentro del sector público. Eso es muy importante y va a ser un factor importante. Lo decía yo durante la campaña. Quiero gente joven, pero quiero gente con experiencia. Y se me regañaba y me decía, no, eso es incongruente. Pues no, no necesariamente es incongruente. Tenemos, gracias a Dios, en Cozumel gente joven, con un muy buen currículum, con muy buenas aptitudes para el sector público. Y es parte de la gente que va a estar acompañándonos, ¿no? Te puedo decir otro ejemplo, la licenciada Judida Arguelles, la licenciada Jessica Miss, que también tiene relativamente juventud y que se han desempeñado en distintos cargos en la administración. Un ejemplo, Manuel Cota, por darte un ejemplo, pues bueno, tiene una experiencia como exdirector de desarrollo económico, como exoficial mayor y tiene apenas treinta y tantos años. Entonces, pues bueno, son los perfiles que a mí me van a ayudar a empezar con el pie derecho el próximo 30 de septiembre. Para tener la oportunidad, pero si en algún momento dado alguien no le da resultados o está afectando tu gobierno municipal, ¿se cambiaría esta persona? Pues mira, tú estás dando la misma respuesta. Si se está afectando a la administración pública municipal, si no se están dando los resultados adecuados o si se incurre en actos indebidos de corrupción, pues indudablemente que tendrán que salir de esta administración. Ojalá ellos lo escuchen a nivel de Estado, hace falta. Pedro, ¿y quién de ellos va a ser el que va a encabezar el equipo de transición? El equipo de transición lo está encabezando ahorita nuestro coordinador, nuestro coordinador durante la campaña, Mario Yañez, Mario Yañez, que es el que está encabezando. Y también obviamente Ricardo Espinoza, que está ahí en cabeza por tener una vasta experiencia dentro de las administraciones municipales. Y has oído que hay unas cosas que se llaman parol de la calle y oscuridad de su casa. Así es, lo escuchamos mucho. Entonces, bueno, te platico más o menos para que... Actualmente, los presidentes municipales que acaban de ganar, los diputados federales que acaban de ganar, los senadores que acaban de ganar, ya piensan en ser gobernadores. José Luis Pérez dijo en un programa hace 15 días, yo quiero ser gobernador. Así, así lo declaró, está en el programa de malet político. Y otros ya empezaron a decir que también quieren ser. ¿Tú vas a ser favor de la calle y oscuridad de tu casa o tienes también las reglaciones en un futuro? Mira, yo te lo digo así, yo no quiero ser gobernador. Muy bien. Yo quiero ser presidente municipal y ya soy presidente electo. De mí queda que pueda hacer el papel de un buen presidente municipal. Y ese es mi panorama político, ese es mi horizonte, ese es mi más grande deseo. Mi más grande deseo es poder callar muchas bocas, a las cuales desgraciadamente no pudimos convencer en la pasada campaña. Y que en los próximos tres años vean que estamos haciendo un muy buen trabajo a favor de Cozumel. Entonces, ¿tienes fe tú en que esta relación un poquito ríspida que hay actualmente en la entrega de recepción mejore con el paso de los días? Pues esperemos, estoy esperanzado que a partir del 23 podamos ver otra actitud. Estoy esperanzado en eso, estoy esperanzado en que el discurso que dio la presidenta unos días después de aceptar el resultado electoral en contra de ella, pues obviamente que tenga esa actitud que dijo que iba a tener de colaboración. Porque es lo que se merece Cozumel. Y nuevamente te digo, creo que del lado de la pasada administración que encabezaba a Freddy Marrufo y la pasada administración priista, fue muy abierta en este proceso de transición. Y nuevamente pedimos esa misma cortesía del lado de la administración actual. Pedro, ya en temas políticos, tú eres uno de los dos presidentes municipales priistas en Quintana Roo. El PRI en Quintana Roo está descuartezado. ¿Tú vas a proponer, bueno, tus propuestas, tú vas a tener un precio específico para proponer al nuevo dirigente del PRI en Quintana Roo y en el municipio? Pues de seguro vamos a tener una influencia política importante, tanto Juan Carrillo como yo. Obviamente que somos las dos fuerzas políticas actualmente concentradas del PRI en las islas. También tenemos obviamente aliados importantes, Laura en Puerto Morelos es una aliada importante. Y Alexander también, que ya ha recibido recientemente ya su constancia. También estaremos buscando trabajar de la mano. Pero sí una manera que yo creo que podemos, es que con nuestros liderazgos, pero sobre todo con mucho trabajo en equipo, podamos empezar a sentar las bases para fortalecer nuevamente al partido. ¿Algo más que quieras decirnos? No, agradecerles que estén aquí, Carlos, que nos visiten más seguido. Yo creo que Cozumel es muy bonito y sobre todo en los próximos tres años lo vamos a dejar todavía más bonito. Me va a decir don Carlos Soledo que por qué no le puse letreros a Miguel acá atrás. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias Carlos. Gracias Tocayo.